La Secretaría de Seguridad Pública del Estado exhortó a descargar la aplicación para celular anti-extorsión sonora, la cual cuenta con un registro de 63,990 números telefónicos de ciudadanos con la app instalada, de acuerdo a estadísticas proporcionadas por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia. Hasta el 4 de diciembre se tenían detectados 3,846 números telefónicos usados para extorsionar, según el registro que se tiene en el C5. Como casos de éxito se contabilizaron un total de 125,486 de intentos de extorsión a usuarios con la app instalada. Las modalidades más comunes utilizadas por los extorsionadores son secuestro virtual y familiar detenido por la autoridad. Esta última, la más utilizada en la época decembrina, fue durante el periodo de enero a noviembre del 2018 que se registraron un promedio de 11 reportes diarios de los cuales 3,572 fueron intentos de extorsión. La aplicación anti extorsión para teléfonos inteligentes es una herramienta útil, gratuita y fácil de descargar, cuyo objetivo es evitar ser víctimas de una extorsión telefónica. Con edición de Arturo Campos, para las noticias Marco Antonio Palma.